¡Suscríbete al canal! Un evento muy especial que es Be Witness, sé testigo. Así que bueno, pues acompáñenme, vamos a platicar con él, a ver qué es lo que implica realmente este evento. Realmente hay ya muestras de seres extraterrestres, hay fotografías, se menciona. De todo eso le vamos a preguntar a Jaime Maussan, así que bueno, pues acompáñenos. Y para eso, bueno, desde luego estamos en las instalaciones del programa de televisión Tercer Milenio. Acompáñenme. Jaime Maussan, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Johan, ¿cómo estás? Pues muy bien, platícanos acerca de este evento que vas a tener en el Auditorio Nacional. Vamos a presentar la evidencia más importante del caso más importante en la historia del fenómeno OVNI extraterrestre de los Estados Unidos. Si estamos de acuerdo en que el caso más importante que se ha presentado es el caso de Roswell, ¿cuál sería entonces la evidencia más importante? Sin duda alguna que las imágenes, que las fotografías de los seres extraterrestres que fueron recuperados, de acuerdo al testimonio de decenas de personas que lo han declarado así, que fueron recuperados al menos cuatro seres o cinco, si consideramos que uno de ellos estaba vivo, de acuerdo a lo que muchos nos han dicho y sobre todo le han dado el testimonio a Don Schmidt y a Tom Carey. Se habla mucho acerca de Roswell, se dice que es un caso polémico, que hay evidencias, muchos dicen que no hay nada, muchos dicen que bueno, fue cuestiones ahí de la Fuerza Aérea Estadounidense. Tú has hecho una investigación muy profunda al respecto y ¿qué has encontrado? Bueno, encontrado que se trata de un caso auténtico. El caso de Roswell es un caso que es el más documentado de todos los que existen. Se recuperaron partes de la nave, se recuperó el cuerpo de cuatro extraterrestres y uno que supuestamente fue encontrado vivo. Se dio la noticia como una noticia auténtica en los medios de comunicación, especialmente en el Roswell Daily Record, pero también a nivel mundial y horas después la propia Fuerza Aérea salió a desmentir y a decir que se trataba de un globo meteorológico. Esta versión la ha cambiado hasta en tres o cuatro ocasiones, cada vez añadiendo, inventando, cambiando que se trataba del proyecto Mogul. En otra ocasión dijeron que era un proyecto secreto donde incluso se habían incorporado algunos maniquís que habrían sido soltados desde las alturas junto con estos supuestos globos meteorológicos. El caso es que la historia ha sido modificada en varias ocasiones. En una corte de ley, si un testigo cambiara su historia en tantas ocasiones como lo ha hecho la Fuerza Aérea, hubiera sido declarado culpable. Además, con tantos testimonios de personas que nos dicen no solamente haber visto a estos seres, sino haber entrado en contacto con las piezas de la nave y sobre todo de haber sido amenazados muchos de ellos, incluso de muerte, por el gobierno de los Estados Unidos. Así es que, especialmente por los militares de los Estados Unidos, se les amenazaba y se les decía que desaparecerían y sus huesos, sus restos serían enterrados en el desierto donde nadie los iba a encontrar. Me parece muy grave cuando una fuerza aérea de un país o las fuerzas militares amenazan a sus propios ciudadanos de esa manera. Así es que, es un caso que me parece a mí sigue abierto, es una herida que no ha cerrado y nosotros queremos presentar a partir de estas imágenes que se trata de un caso auténtico. ¿Por qué la censura de parte de las autoridades gubernamentales? Temor posiblemente, la inexperiencia para manejar un caso así. Creo que todo ello realmente ha repercutido de una manera negativa, porque hay un gran número de personas que estamos convencidas de que el pueblo de los Estados Unidos y de todo el mundo fuimos engañados o la verdad fue censurada y yo creo que fue un error haberlo suprimido. Quizá al principio no se quería aceptar que había alguien o algo superior al gobierno vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Quizá había temor de algún tipo de repercusiones económicas, religiosas, sociales. Bueno, la verdad es que fue finalmente el miedo lo que impulsó a los militares a tratar de guardar esta información. Claro, se habla de fotografías. De dos slides. Dos slides del mismo ser, tomadas entre 1947 y 1949. Esto lo sabemos por el tipo de película que se usaba y por el tipo de envoltorio que tenían los slides. Quiero recordarte que en esos años no había una descripción de los pequeños seres de gran cabeza, de ojos muy grandes. Esto fue hasta 1961-62 cuando el caso de Betty y Barney Hill se dio a conocer y fue entonces cuando nos enteramos que había seres con esas características. Los extraterrestres presentados en la industria cinematográfica en los 50 eran monstruosos. Nadie hablaba de pequeños seres y por tanto, si tenemos fotografías que sugieren este tipo de seres antes de 1949, considero yo que estamos hablando de fotografías autónticas y muy posiblemente las fotografías de Roswell. ¿Cómo se encuentran? Están sobre una cama de cristal, están sobre un cristal con una manta con el color característico de las mantas del ejército. El ser aparece decapitado, el ser aparece con haber sido, haberse le ha practicado la autopsia. Se ven muy pocas costillas, tres o cuatro, muy pequeño su diafragma. La cabeza muy grande, los ojos grandes, no necesariamente como se ha caracterizado a los grises. Tiene algunas características distintas, podríamos decir, está más humanizado que la forma que nos han presentado a los grises. Claro, y sería entonces seres extraterrestres. Evidentemente, el tamaño, el tamaño de la cabeza, el tamaño de las extremidades, no podría ser un feto, no tendría ese tamaño. No podría ser una momia antigua, porque sus características son muy distintas. La cabeza es muy grande, repito, el diafragma es muy corto. No, no es una mutación, tampoco es un antopoide, un mono, realmente es algo desconocido para nosotros. No tiene ninguna característica de nada que sea conocido. Claro, ahora, esas fotografías, ¿quiénes la toman y por qué las tomaron? Hilda Blair y el señor Bernard, quienes eran una pareja en 1947 notable. Ella era abogada de la primera generación de abogados y era de la primera generación de mujeres piloto. Él era presidente de la Sociedad Geológica de Texas. Era un petrolero y quizá por ello tuvo acceso a los contactos o posiblemente, como vemos en algunas de las fotografías, eran personas muy cercanas a Eisenhower y por ello les permitieron no solamente ver a los seres, sino también les permitieron fotografiarlos. Claro, ¿y por qué después de tanto tiempo salen a la luz? Porque ellas, estas fotografías, la señora Hilda Blair muere en 1988. Las fotografías fueron descubiertas en una casa que iba a ser rematada en 1998. Las fotografías estaban en una caja junto a más de 400 slides. Sin embargo, estas fotografías estaban separadas, estaban aparte, estaban metidas en la parte baja, envueltas. Y después de que fueron descubiertas, las fotografías o la caja, o se la llevaron, estuvo guardada en un garage por 10 años. Y un día cuando alguien quiso mover esta caja, la humedad hizo que perdiera el fondo. Y ahí salieron estas fotografías que evidentemente estaban ocultas, separadas de las demás, en un envueltor. Ok. Y ahí entonces se inició el proceso de saber de qué se trataba. Las personas que las descubrieron no tenían ningún conocimiento del fenómeno de los objetos voladores no identificados, ni conocían a ningún experto. Entonces fue poco a poco el tratar de establecer cuál era el origen. Consideraron que posiblemente eran los seres de Roswell. Llegaron así hasta Tom Coray, quien a su vez contactó a Donald Schmitt. Y ellos fueron los que continuaron la investigación junto a Adam Dew, que es un periodista, que es parte del equipo original que son propietarios de estas imágenes. Y esto fue lo que permitió que se les pudiera dar la validez. Es decir, se ha hecho un trabajo durante los últimos siete años importante. Se han consultado expertos. Y hasta el momento se ha determinado que las fotografías son absolutamente auténticas, son originales, no son producto de Photoshop. y por ello consideramos que estamos ante la evidencia más importante del caso más importante en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué estas fotografías lograron estar con los civiles cuando Estados Unidos, bueno, pues le dio puntual seguimiento a todos los vestigios que venían? Es una muy buena pregunta. Nadie sabe cómo o por qué se le permitió a esta pareja, a Barnard y a la señora Blair, no solamente verlo a los seres, sino llevarse un par de imágenes, ¿no? Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, los militares, utilizaban los restos de estos seres en una especie de relaciones públicas, ¿no? donde invitaban a personajes muy selectos para que vieran esto y creo que esto fue finalmente lo que permitió que se tomaran estas imágenes y que hasta ahorita ascendiera. Evidentemente fue un error haberlo permitido porque si bien esta gente cumplió su palabra y nunca dieron a conocer, los dos ya murieron. Los dos murieron hace muchos años y nunca las dieron a conocer. Ellos pretendían mantenerlas guardadas, pero yo creo que ahora que se descubrieron accidentalmente es tiempo que la gente sepa, es tiempo que le demos la validez a este caso. Yo creo que este evento de México va a cambiar la historia. Es un evento histórico. O sea, hay americanos, investigadores que se están quejando ahora mismo de por qué en México, cómo fue posible que este caso saliera en los Estados Unidos, ¿no? Pero se consideró que no existían las condiciones para darlo a conocer en Estados Unidos. Y que México, con un auditorio nacional tan espectacular, en un evento donde podría participar Edgar Mitchell, puede ser un evento que realmente valía la pena. Jaime, te conocemos desde prácticamente ya cuatro décadas que estás en los medios de comunicación y a partir de los noventas te involucras directamente en el tema de los no identificados. Pero cuando tú ves esas fotografías con todo este background que tú ya traes, ¿qué pensaste al ver esas imágenes? Que era un caso auténtico. Son dos fotografías de dos cadáveres, ¿no? Entonces hay que también entender eso, ¿no? O sea, ¿qué tal te pueden dar dos fotografías de dos cadáveres? Está hasta que contextualizas todo, hasta que ves todos los detalles y sobre todo cuando las ves ya como estos seres hubiera estado con vida, es cuando realmente le das el valor que tiene al caso, ¿no? Y sobre todo que viene a ser una clara confirmación, clara confirmación de que el caso de Roswell fue verdad. Claro. Entonces si ese caso fue verdad, pues todo el fenómeno es verdad y entonces, pues yo espero. Dice Don Schmidt que él no espera que la Fuerza Aérea haga nada. Posiblemente no va a hacer nada. Será su mejor defensa en silencio, pero si los medios en los Estados Unidos especialmente empiezan a reclamar la necesidad de que se hable o se habla de esto, las cosas pueden cambiar. Vamos a ver. Muy bien. Jaime, por último, ¿cuál fue el contexto en que se toman esas fotografías? Pues es en un lugar secreto. No sabemos cuál fue. Es un lugar donde el ser aparece en una vitrina, como si fuera un museo. Seguramente un lugar muy restringido. Seguramente los seres ya no producían el olor que tenían en el momento inicial. Y pues es lo único que sabemos. Realmente desconocemos dónde se encontraban estos seres en el momento que fueron fotografiados. Muy bien. Y la investigación hasta este momento arroja que son auténticas. Sin duda alguna. Afortunadamente no ha existido el Photoshop. Las fotografías son originales. No hay ningún retoque. No hay ningún añadido. Entonces podrán decir lo que sea. Van a decir que es una momia. Van a decir que es un ser que sufrió algún tipo de mutación. Que no lo son. Van a decir que es un primate. Tampoco lo es. Y otros van a querer ignorarlo. Pero ahí se van a quedar. O sea, lo que hay que entender es esto, ¿no? El mundo no va a cambiar el 6 de mayo. Pero las evidencias se quedan como un recordatorio a todos de que muy posiblemente el caso es verdad. Y creo que con el tiempo va a ir ganando veracidad. Y un día el gobierno de los Estados Unidos va a tener que reconocer que este fenómeno es real. Y en ese momento esta evidencia va a adquirir su verdadero contexto. Su verdadero valor histórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!